Venerito, si me veo jepo solo, bella es bruta noticia Pa' donde mire esta tu, 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 tu Eres mi ocurre de mi luz, 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 luz Me odias, me vuelves a amar, eh Me resucitas pa' volverme a matar, eh Soy tan fanática, de como me pones tan rica Es mucho más que tener química, es sentir no explicar Que no matamos de amor, de the fact that is true Nuestro sexo so deep, so good, hasta cielo negro nunca fue blue Si de verdad me ama, give me some pro Prometame la doblie, me morí, casi no se sume tu Nun te sparte con nessuna, nun te creeré, te creeré Soltando si no me promette, me juro La vida è poca, sai Tu me fai bene